Vamos a escuchar tres audios a ver de la gente, a ver qué nos van diciendo. Poné de mi primo. A ver. Con un palo verde, primo, yo con un palo verde me vendría tres meses a Miami a vivir tranqui, no a delirarla y en esos tres meses acá podés sacar a pagar autos, tipo no sé, ponés 50 mil dólares y te dan un... y podés comprar un Lamborghini y vas pagando, no sé, tres mil dólares por mes, así durante un par de años, ponéle. Así que saco a pagar un par de Lambos, un par de Rolls Royce y los pongo en alquiler, que se les alquilan carísimos y le invierto en eso. Y después cuando ya hacen millo me compro un departamento en el edificio de Maluma. En el edificio de Maluma. El tema es que es reinteligente porque en realidad, tipo, tema negocio es hiperinteligente. Pero claro, no lo estás quemando. Y yo le dije igual, primo, sabés que la... sabemos que la delirarías. Me dice un poco de ilirón en el biche. Yo creo que Tommy, por ejemplo, viajaría, tipo, a lo loco. O sea, a todos lados y también sería parte de gastarla. ¿Tenemos otro audio? Yo me gané muchos premios en mi vida y para mí lo que te llega, tenés que utilizarlo, está bien para algo, obviamente a menor escala, un millón de dólares, pero tenés que dar. Yo equiparía con lo que pudiera el hospital de mi pueblo y sí utilizaría una parte para irme de viaje, llevar a mis sobrinos a Disney, que es mi sueño de siempre y están creciendo y todavía no lo pude lograr. ¡Oh, es re lindo! Hola, chicos, ¿cómo están? Con un millón de dólares. Primero me compro una casa para mí y después ayudaría a mi hermano a construir su casa en Mendoza, que es su sueño, así que lo ayudaría a él. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, Morita, feliz cumpleañana. Gracias. Qué lindo verlos. Y si ganar el millón de dólares, lo primero que haría sería dedicarme todo lo que me queda de vida a viajar, 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 viajar. Bueno, haría una o dos casitas para alquilarlas y que eso me genere un ingreso y después viajar. Oléate, te vas, te vas. Hola, ¿cómo? Un palo. ¿Cómo vas? Acá desde Posada Misiones. Vamos, Posada Misiones. La verdad que del millón de dólares estoy lejos, que estoy más cerca de la poseada. Si sacara... Tal cual. No sé, le llenaría de juguetes y de cosas a mis hijos y terminaría de arreglar mi casa. A ver, ¿no? Hola, chicos. Yo con un millón de dólares se los doy todos a Fede para que se ponga de rodilla y le ofrezca noviazgo a solos. Sí, por favor, señora, yo también. Señora, acá entre usted y yo. Señorita, acá entre usted y yo. No hay que darle ni cinco pesos. No hay que darle ni cinco pesos. Esto lo estamos laburando hace tiempo. Yo creo que se va a poder conseguir. Usted me pasa una cuotita de 150 por mes. En dos meses lo tenemos al chico comiendo su pan. Fede está bordo. Fede está bordo. Eo, re lindo audio. ¡Re lindo audio! Ay, cómo le gusta figurar a mi madre. ¿Cómo se va a tomar? La mana. Bueno, no me acuerdo, perdón. La retención que... Banqué mucho a Ana. ¿Fede algo parecía el aspecto? Una genia, Ana. No hace falta que me dé nada. Igual, Ana, tranquila. Si se da. Aunque para un palo. De la vida se da, no hace falta. Igual, un palito normal. Mirá el viaje que hago. Igual no podrías hacer el viaje de Miami.